miren qué bonito pastel está bien adornado con sus princesas con todo son de plástico las princesas o son de plástico pues así como está de adornado así de bonito así está la princesa también que cumplió años chula la leveja chula la leveja ahí está su pastelillo y su gelatina y de qué lado también pero bueno ahorita quizá el pastelillo bien pues yo les permita cumplir muchos muchos años a la princesa jaylin chula la leveja princesa chula la leveja como la que lo sabe la que manda la mandona la veja aunque tenga una vaca bye bye un día lo vas a ver este mensaje yay yay bye bye i love you te quiero mucho bye bye te quiero mucho deja ya estás más chula